En Nueva York, se escucha y se oye Discos El Mace Siempre pa' arriba, siempre pa' arriba Arriba, solo pa' arriba Música de barrios para latinos Esta es la música del Ecuador Música, música, música Te digo este canto a una mujer bonita Te digo este canto a una mujer bonita Al compa de esta cumbia, ya bailan los madereos Al compa de esta cumbia, ya bailan los madereos Ecuador Ecuador Un saludo para ti Cristóbal Música Baila la cumbia del madereo Música, audio e iluminación Discos El Mace Y sonido Monster Creando los éxitos en Nueva York Aunque usted no lo crea Con tu voz melodiosa Con tu voz melodiosa Alegras mi sed hermosa Con tu voz melodiosa Alegras mi sed hermosa Baila la nueva cumbia del madereo Ecuador 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 Te digo este canto a una mujer bonita Te digo este canto a una mujer bonita Al compa de esta cumbia, ya bailan los madereos Al compa de esta cumbia, ya bailan los madereos ¡Pégale fuerte! ¡Eh! ¡Que se acaba la cumbia! En Nueva York, se escucha y se oye Discos El Mase ¡Siempre pa' arriba!